Otro tip para tu cocina, para que no falle, tenés que picar ajo, tenés que picar ajo. ¿Qué vas a hacer? Mirá, vas así, sacás el diente de ajo, directamente así como está, con la piel con todo. Esto se llama ajo encamisado. Si lo aplastás directamente, eso lo agregas a cualquier preparación para que perfume. Una vez que perfumó lo sacás y listo, quedó insinuación de ajo. Pero en este caso quiero hacer puré. Entonces, una vez que lo aplastaste así, con la mano directamente, sacás toda esta piel, sacamos la piel, directamente, y ahora vamos a hacer un puré de ajo. Si es un ajo que ya tiene varios días, lo más probable es que en el centro tenga el brote. Entonces lo sacás, ese germen, para que no esté tan fuerte. Retiramos y ahora directamente, ¿qué vas a hacer? Con el canto de la hoja del cuchillo, traes para acá y así vas a dar golpe seco. Así, mirá, vas a aplastarlo. Lo aplastás. Ojo acá, ¿eh? Mirá la posición de la base de la palma. Golpea. Ojo que tiene que estar la hoja bien contra, contra, contra la tabla. Y así directamente ahora lo que vas a hacer es correr así, picando. Pico, 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 picas. Y así directamente te va a quedar un ajo bien, bien picadito. ¿Querés que quede más chiquitito todavía? Más chiquitito todavía. Primero descargo, descargo, siempre con el filo hacia afuera. Y ahora volvés a aplastar y haciendo este trabajo. Para eso es importante que la tabla esté bien firme, bien sujeta. La vas a sujetar, pero ese te lo cuento en otro tip. Así entonces te queda purecito, rapidísimo, para hacer de ajos. Ajos, ¿eh? Cargamos y descargamos. Pure de ajos, entonces, rapidísimo. Este le pones aceite de oliva, un poquito de sal, lo mezclás bien y lo tenés en la heladera. ¿Cuánto te dura? Una semanita perfectamente. Frasco bien cerrado en la puerta de la heladera. Y cada vez que tengas que utilizar ajo, sacas una cucharadita y agregas la preparación de este ajo picado ya con aceite. ¡Listo! Nos vemos en la próxima con más tips.